Caja de herramienta, conductor, no, no me interesa armario de archivador, no me interesa, puerta Uhhh, bueno, estoy aquí por el otro lado, vamos a seguir las indicaciones de esta mierda, quítense, quítense, por abajo Es por aquí Señora Gallas, sí que tiene gallas Qué encantado, hijo de... Un pizarrón Humming Mostrador Mostrador Un dardo Es el primer dardo que veo en todos los juegos, me parece Uy, mierda Dijo que los inocentes no tienen nada que temer Inocente Nada a tu firra, entendí alguna mierda rara, no sé qué carajo dijo Por encima he hablado con toda la voz robotizada, así que vamos a guardar Y vení, robot hijo de tu madre Que no tengo nada que te... Lol Ah, estaba arriba Me cagó, bueno Qué es esto Un lápiz Ardilla guisada Pobre ardilla, la guisaron A ver Oh, fue más fácil que la mina Mina electromagnética Granada de impulsos Chapas Bien Wow, qué Wow, qué ¿Por qué hiciste eso, hijo de puta? Eh, pero pará, tengo que ir para allá Pero... Ah, será por acá A ver A ver Puta A ver ¡Mierda! Data Ayo, one, observa... Ah, sí Que mierda Tengo que venir por acá y darle toda la vuelta, creo Bueno, vamos Tan, tan, ten, ten Por acá Pues por acá Por acá hay otra cosa Ahora hay puerta Uh Caja de metal No Caja de metal Otro dardo Super estimulante Esto no me importa Limpiar araxia o agua sucia No Oye, tú ¿Qué haces? Uy Uy, tiré una granada Oh Eh, como que se me quedó Bueno, no importa Como que se me había buggeado un toque Ropa contra no sé qué No, ropa contra What the fuck Deja de hacer wow, loco Que me asustás cada vez a esa mierda Por acá ¿Crees que te puedes esconder de mí? ¿Qué que decí? ¿Dónde está? Robos de porquería Señora Gallas ¿Le saltó sangre al robot o qué carajo? Vi algo que le voló Le saltó óxido Ah Me cago, siempre me confundo Cero de energía Por acá Escuché las voces Escucho tan cerca Hijo de Vamos de arreglos Ah Están ahí atrás No debiste abrir eso, boludo No Tengo muy poca munición No quiero gastármela Copeta de palanca Prismáticos Vamos a usar este Salva de energía Tengo muchísimas Uy, qué mierda es esto La puta madre Dejen de hacer esos ruidos orgánicos Yeguas de mierda Mierda Eso es un Es un ruido raro Como si explotara algo Siguen disparando La cariñada A ver esto No, ha sido Quítense Me vamos a ayudar Carajo No se queden acá Hola, ¿qué pasa? Uh Encima de la otra Le estaba pegando Mirá Tess le estaba dando Con un fierro Mirá Qué capa Salva de energía Salva de energía Salva de energía Bien Por acá Está todo rojo De vera Carne rara No quiero comer eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decía? Pastel de carne raro O Caníbal Es seguro Eh Esto es la cosa De El elevador a helio Ah Era acá Vamos ¿Dónde estoy? ¿Era esto, no? Esta unidad de energía No responde Parece que la cantidad De energía Que le ha llegado No es suficiente Ah Me cago Y generador Auxiliar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es ahí Es ahí Es ahí Es acá mismo Creo Es acá mismo A ver Ser ese puta Madre Que mi madre Parece que el grado Está bien Pero un bicho grande Ha ruido El cable A limitación Con los cómodos ¿Puedo recordarlo? No, no Tengo 35 De reparación No, tengo 35 De reparación A ver Status Estado Uy, estoy drogado Mira mi lengua Efecto No, efecto no Bueno Eh, habilidades Preparación 32 Tengo Si subiera de nivel Esto PE Creo que es experiencia ¿No? Ay, no sé Me cago Tendría que ir a matar Para poder subir De nivel Y poder venir a reparar Así que es lo que voy a tener que hacer A ver que hay acá Uh Pitón ¿Te llamás? Está equipado con diversas herramientas De mantenimiento industrial En la parte posterior De la cabeza Tiene una renue Donde parece encajar Una tarjeta Ah Y el ID De Posidón En Erchi Plato Esa mierda Mierda Los cascos Black Black Pues No puedo hacer nada Así que tengo que subir a nivel Vamos por acá Agordar Uh Está re oscuro Mierda Mierda Sí Cantá Hija de puta Uh No tormenta Arena Acá se baja mucho más rápido Bueno Puedo hacerlo fácil Me voy a investigar La otra cosa Que estaba cerca Y después vuelvo Seguramente me voy a subir a nivel ¿Qué es esto? Panel de control de reflector Ah Tengo que activar primero La otra cosa Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Vamos a seguir Ah no se puede Seguir bajando Me cago en la Bueno Eh Le voy a tener que dar Semejante vuelta Para poder salir de acá Así que Bueno Hasta acá lo voy a dejar Ya el video Porque tengo que Irme de acá Tengo que irme de este central Voy a irme para Para la otra ¿Cómo es? El otro lugar Ese que dije que iba a explorar Además de Helios A ver Veamos Me voy a ir para Mundi Acá Estoy acá en Helios Me voy a ir a explorar acá Y ver esto si está acá Entre todo lo que exploro acá Seguramente suba de nivel Y después voy a venir a ver acá Con la reparación al máximo Reparo esta porquería Y hago la misión Y después no voy para arriba O tal cosa Pero eso va a sellar El otro video Así que Me despido Nos vemos Y A ver Espera Nada Bueno Ya está Me despido Nos vemos Adiós Adiós Adiós